Bueno, como parece que esta moción va de citas, yo quiero empezar citando, bueno, no citando, sino recordando las palabras de Agustín de Hipona, San Agustín para otros, que ya en el año 400 hablaba, clasificaba la mentira en ocho tipos distintos de mentira y pues, perdón, ya hacía una valoración moral distinta de unas y de otras. Incluso decía que algunas eran mentirijillas tolerables. Emanuel Kant, a mediados del siglo XVIII, habla del imperativo categórico, del que se derivan deberes perfectos, es decir, deberes que se deben hacer siempre y entre ellos está el de no mentir nunca en ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, etc. Hannah Arendt, el otro día en un pleno se mencionó mucho a Hannah Arendt en su libro Verdad y Política, que se compone de dos textos escritos en 1960 y 75, si no me equivoco, escribe Nadie ha dudado jamás que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien y nadie, por lo que yo sé, puso nunca la veracidad entre las virtudes políticas. Bueno, yo he de decir que pienso, estoy convencido que una sociedad que tolera la mentira es una sociedad en la que se socava la confianza y con ella el sentido de colectividad. Un gobierno que miente, niega la dignidad a su ciudadanía, le roba su autonomía y, por tanto, su capacidad de decidir libre y autónomamente. Por eso, estamos totalmente de acuerdo con lo que propone el Partido Popular en su moción, tanto para la política exterior como para la interior. Señor, hablando de política exterior, ¿había o no había armas de destrucción masiva en Irak? Porque les recuerdo que con esa mentira ustedes nos llevaron a la guerra, a una guerra que provocó unas consecuencias nefastas para la ciudadanía en Irak, una catástrofe económica impresionante, una guerra que todavía continúa, una cantidad enorme de pérdida de vidas humanas, mientras el señor Aznar, sonriente, se dejaba fotografiar junto con otros dos líderes mundiales. Mentira y frivolidad. Frivolidad vergonzosa. ¿Recuerdan ustedes que cuando ustedes apoyaban esa guerra y nos llevaban a esa guerra, el 90% de la ciudadanía de este Estado salía a la calle día sí y día también diciendo no a la guerra, no a la guerra, y ustedes nos llevaron a ella? Y de política interior digo. ¿Recuerdan ustedes cuando el mismo señor, el que aparecía en la foto de las Azores, llamaba a la organización terrorista ETA Movimiento Nacional Vasco de Liberación? ¿Lo recuerdan? Señorías, es necesario apostar por la verdad, porque sin verdad el diálogo no existe. Y hay que apostar también por el diálogo como vía para la paz, pero no para la bronca, que es lo que ustedes realmente buscaban cuando hicieron la interpelación y con esta moción. Ustedes, señoras y señores senadoras y senadores del PP, para nosotros no tienen ninguna credibilidad para dirigirse en adalides de la verdad en política exterior ni, está claro, en política interior. Por eso votaremos en contra de su moción, porque conociéndoles como les conocemos, no les creemos.